Yo le canto al mero jefe, yo le canto a Jesucristo Yo le canto a los placeres, eso es temporal mi amigo Yo traigo el platillo fuerte, que te llenara el vacío Y si tú eres un valiente, pues escucha este corrido Que quieres vivir tu vida, pero ve la de tus hijos Desbarazas tu familia por ese maldito vicio Los valientes con agallas, enderezan tu camino Si quieres salvar tu casa, te presento a Jesucristo Y que suene bonito ese requinto de Abraham Y ando lavando cerebros, eso no voy a negar en él Si es que tienes cochinero y que tú llevo a limpiarte No te ofrezco una cerveza, te comparto este mensaje Y a tu familia completa, Cristo quiere que se salve Si quieres vivir la vida, te presento a Jesucristo Él restaura a tu familia y verás que re bonito Sentirás todos los días, cuando mires a tus hijos Todos con una sonrisa, pues ya no eres borrachito No te ofrezco una cerveza, pues ya no eres borrachito No te ofrezco una cerveza, pues ya no eres borrachito No te ofrezco una cerveza, que te ofrezco una cerveza